El próximo 13 de mayo la Plaza de Toros de Estepona acogerá una novillera benéfica cuya recaudación se destinará a la Asociación Española contra el Cáncer. En la presentación de este evento, el alcalde José María García Urbano ha destacado que este festejo se suma a los que ya están programados en el coso esteponero este año. Estepona apoya las tradiciones, apoya la cultura y la fiesta de los toros no es solamente un movimiento económico importante, no solamente el respeto al animal, el respeto al toro, sino que es también creer en nuestros valores, en nuestras costumbres, en la marca España. Cada vez que se defiende la fiesta nacional, se defiende España, se defiende la marca en la que creemos. Y por tanto vamos a seguir haciendo festejos siempre. Esta es una ciudad que no tiene ningún tipo de complejo en reconocer que lo español debe preservarse, debe conservarse y por tanto la fiesta nacional es de lo más importante que tenemos. La novillada se hará con motivo de la celebración de la festividad de San Isidro Labrador. El cartel lo integran el rondeño Pablo Páez, el sevillano Manolo Vázquez y el venezolano José Antonio Valencia. La oportunidad de hacer dos cosas a la vez, disfrutar de la fiesta de los toros, pero también colaborar con la asociación y por tanto tener un gesto generoso con esta entidad benéfica. Yo deseo que sea un éxito la fiesta, deseo esa tarde que sea un gran festejo. Desde la Asociación Española contra el Cáncer se agradece esta colaboración que ayuda a consolidar el trabajo que realiza este colectivo. Estoy muy contenta de que se haya podido llevar a cabo esta iniciativa y que cada vez haya más empresas y particulares que se suman a esta importante causa benéfica, porque como todos sabemos la investigación es fundamental y estas cosas hacen que evidentemente que se pueda seguir con ello. Entre los novilleros que participarán en este festejo benéfico se encuentra el rondeño Pablo Páez. La verdad que estoy muy ilusionado de poder empezar la temporada aquí en Estepona, cerca de mi casa y más si es con carácter benéfico, que al fin y al cabo los toreros nos volcamos muchísimo en este tipo de cosas y creo que es importante para la fiesta y para todo el mundo. Las entradas ya están a la venta en la taquilla de la Plaza de Toros de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Tienen un precio que oscila entre los 18 euros en barrera y los 10 euros de tendido general. Los niños de hasta 10 años acompañados por adultos podrán entrar gratis.